pero qué te pasa mujer qué te pasa qué te pasa te vas a morir a la cara de gritar tiene estresado todo este equipo usted lo sabe todo lo que tiene que hacer aquí o verlo pero usted qué se tomó hoy no importa felicidad por haberlo que la gente la compañía no importa qué rica el nombre del padre, el hijo de Santa Merda va a ir muy bien, ¿no yo? ah bueno, cuéntame por qué le tengo que gritar con fuerza usted tiene que metérsela toda hoy ¿qué desayunó? no, no desayunó usted, desayunó en mi hijo va a ser ayuno intermitente puro fasting ay no no, eso es lo que me falta a mí yo creo que la comida la pasa dañando digo, es lo mejor gracias a mí eso 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 es muy bien ¿cómo fue la foto pues? bueno, ya a ver, no, pero ahí no se fue no, no, fotos ustedes digo eso a ver, a ver, a ver, a ver la otra, la otra me morí, me morí me morí ay, rico eso en serio parame bolas parame bolas parame bolas eso me decían ayer ay, 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 ay rigo, vine, cerramos ayer ayer me vine para acá para ver muchas gracias